Dan Dadan. Es verdad, Dan Dadan. Anime Dan Dadan. Tengo entendido de que el estudio que le voy a hacer ahora mismo, no me acuerdo. Es un buen estudio. Hace cositas buenas. O sea, ha tenido muy buenos proyectos. Y vamos a ver, tío. Yo estoy muy feliz, pero a la vez estoy muy cagado. Porque Dan Dadan, aparte de ser una obra que me encanta, de mis mangas favoritos, es una obra muy fácil de cagarse encima a la hora de hacerle un anime. No sé si opinas lo mismo que yo, Darko. Pero es muy sencillo. A ver, lo bueno de Dan Dadan es su dibujo, que es una auténtica barbaridad. Y me parece imposible de recrearlo. Yo, por muy bueno que es el anime, no creo que se compare al manga. A ver, tiene que haber mucho Sakuga en el anime para hacer algo parecido. Ni siquiera he visto el tráiler así de ocupado estado, imagínate. No, el tráiler tiene buena pinta. No enseña mucho, pero tiene buena pinta. O sea, va a ser, ¿sabes? El típico estudio que es como que... O sea, da toda la impresión, no sé cómo explicártelo, de Sakuga, tío. En plan, de verlo con mucho movimiento, muy fluido. Y que se va a centrar más en eso porque lo necesita Dan Dadan. Pero es sobre todo la esencia, tío. Creo que es el de Devilman Cray Baby el estudio, puede ser. Science Saru se llama el estudio. Pero yo... Oh, Science Saru's Gold. Es muy buen estudio. Un par de semanas antes de que confirmasen el anime y sacasen ese tráiler, hubo un pibe de la basura sacadísimo en plan Nostradamus que me mandó un mensaje a Twitter con un montón de predicciones y me puso, Dan Dadan va a ser animado por Science Saru. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Me dio un montón de predicciones rarísimas y yo no lo tomé en serio, pero cuando vi eso dije, no me jodas. Hostia. También hizo el anime de Scott Pilgrim. Qué puto, qué puto loco. Y también ha hecho ping pong de animación. Tiene cositas este estudio. Por eso yo digo que puede estar bien, pero yo igualmente tengo miedo, tío. Porque Dan Dadan es muy fácil de hacerlo mal en muchos aspectos. Ella no es solo la animación, que también es importante. ¿Tú crees? Yo creo que con que la piba diga, ¿quieres chuparme las tetas? Ya va a estar... Ya va a ser aclamado. Para que salga bien, tiene que tener una dirección que flipas. Porque es un anime como muy loco, ¿sabes? Entonces, para... O sea, un manga muy loco, para captar la esencia, tiene que ser igual de loca la animación. No solo tiene que ser loca, sino el tema de la música, ¿vale? El tema de la música, a ver cómo la hacen. Y luego, lo dicho, la esencia de Dan Dadan es una manga muy bizarro, tío. Y transmitir eso que tiene Dan Dadan en el manga es complicado. Entonces puede estar muy bien animado, pero no transmitir la esencia del manga. Y yo tengo miedo de que pase eso.